Bueno, les voy a partir presentándome en realidad. Mi nombre es Katerin Brevis. Yo estoy a cargo de la Secretaría para abordar situaciones de acoso, violencia y discriminación. A eso la universidad se le conoce como ABD, por su sigla. Y además de eso, también yo participo y presido lo que es la Mesa de Género y Diversidad en nuestra sede, donde también hacemos difusión de estos reglamentos que les voy a comentar que existen, donde hacemos actividades varias para poder transversalizar justamente estas temáticas que ustedes han comentado aquí en el chat también, sobre el respeto, ¿cierto?, sobre la diversidad de los seres humanos, de pensamientos, de ideología, de orientación sexual, de identidad de género, sobre la protección también, como escribía ahí Valentina, sobre la igualdad de oportunidades, como escribía Jerónimo. Ya que, bueno, las universidades vienen hace varios años ya hablando sobre la necesidad de frenar las distintas formas de violencia de género que ocurren también al interior de las instituciones educativas de nivel superior. Y, bueno, en ese proceso hemos estado también aquí en la Universidad Austral, que es una de las universidades pioneras en estas materias, y aquí les voy a contar por qué, ya, y para contarles un poco con respecto a cómo hemos ido avanzando como Universidad Austral de Chile en materias de política de igualdad de género, en lo que es el sistema universitario, a partir de acciones colectivas que se dan dentro de la universidad, pero también de la institucionalización que ha tenido el género este último año, a razón también de la movilización feminista del mayo de 2018, donde el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile se comprometió también en avanzar en estas materias. De eso es justamente lo que vamos a hablar hoy. Voy a compartir entonces aquí la presentación que traje. Si no se ve o no me escuchan algo o no se entiende, me lo pueden ir escribiendo al tiro en el chat, no hay problema. Bueno, entonces comentarles un poco cuáles son los principios generales de la Universidad Austral en este sentido de la temática que vamos a conversar hoy. La universidad propone a que todas, todos y todes podamos desenvolvernos en un espacio sano y seguro, libre de cualquier tipo de violencia y discriminación que resguarde, por supuesto, nuestra integridad. También apunta a la igualdad de oportunidades sin discriminación. Ya apela al respeto y la promoción de los derechos humanos al trato igualitario y a la no discriminación, basada ya sea en el sexo, en la orientación sexual, en la identidad de género, en la raza, en etnia, ya. En el fondo, a que tengan derecho a recibir una educación libre de cualquier tipo de violencia para que puedan desarrollar plenamente todas sus capacidades. Ya, eso es lo que apunta a nuestra casa de estudio. Para esto, les traemos a colación siempre esta galletita de jengibre que nos ilustra bastante bien respecto a conceptos que es importante tener a mano cuando nos vamos a relacionar con otros seres, ya. Por ejemplo, nos muestra lo más básico de lo que hemos hablado y de lo que se toma un poco esta sociedad para atribuirnos un montón de estereotipos y de roles, que es el sexo. El sexo biológico, ¿cierto? El asignado al nacer, del que se enteran las madres puntualmente, las familias, quienes le rodean, cuando saben, ¿cierto?, qué va a ser el bebé que viene en camino. Y desde aquí, la única información que nos debiese entregar el sexo biológico, ¿cierto?, es respecto a los órganos, a las hormonas, a los cromosomas, ¿ya? Sin embargo, a razón de este sexo biológico, se construyen un montón de otras cosas, como por ejemplo, ah, va a ser niña, entonces va a ser una princesa, la vamos a vestir de rosa, vamos a hacer el baby shower, va a ser niño, le vamos a agregar una pelota, va a ser de tal equipo de fútbol, etc. Estas cargas, estas mochilas, digamos, que se nos ponen en razón a nuestro sexo biológico, les denominamos estereotipos, ya, también nos ponen roles como el ser madre, ¿cierto?, o el hombre, hay que ser un hombre fuerte, rudo, valiente, proveedor de la familia, esos son roles. Vamos a hablar de que los roles y los estereotipos van a estar a la base de un montón de desigualdades que luego se van a reproducir a lo largo de nuestra vida. Aquí parte todo este engranaje del que vamos a conversar. Luego, bueno, tenemos ahí en el corazoncito que es la orientación sexual de las personas, ya, y que la heteronorma nos ha venido a decir de que las personas tienen que sentir una atracción, ¿cierto?, física, sexual, espiritual, emocional, hacia una persona del sexo biológico opuesto al nuestro, ya. Esta es la heteronorma que se nos ha impuesto de alguna forma. Sin embargo, también existen las personas que sienten atracción de cualquiera de estos tipos que les mencioné por personas de su mismo sexo, y son las personas homosexuales. Sin embargo, nos interesa que seamos capaces un poco de salir de estas cajitas de lo binario, de masculino, femenino, blanco, negro, heterosexual, homosexual, porque existe un montón de otras categorías en medio de esta, esto es como un arcoiris, tal cual como se representa un poco también la bandera LGBT, ya, o del orgullo gay, que en el fondo los seres humanos tenemos una diversidad de formas y también de orientación sexual. También están las personas bisexuales, ¿cierto?, que sienten atracción por ambas, por ambos sexos, pero también están las personas pansexuales, ya, que son las personas que en el fondo les da igual la orientación o la identidad de género que tengan las personas, solamente sienten atracción por la persona como tal, ya. Y así entre medio seguramente hay muchas otras categorías que a ustedes les pueden sonar también más, porque estas generaciones son un poco más cercanas también a la diversidad en sí. Tenemos la identidad de género, ya. ¿Qué podemos ser personas cis si estamos conformes, digamos, con nuestro sexo biológico y lo que nosotros vamos a expresar, cómo nos vamos a sentir, cómo nos vamos a pensar con respecto a esto, ya. Y somos personas cisgénero si estamos conformes, o sea, nací mujer y me siento súper bien siendo mujer, expresándome como mujer, ya, con esta carga también que se nos ha puesto de cómo ser, ya. Independiente de eso, hay personas que no se sienten, digamos, bien con esto, no se sienten acorde, digamos, con su sexo biológico y estamos hablando de personas transgénero, ya. Pero también acá hay personas que se definen como personas queer o no binarias, por ejemplo, y que son personas que en el fondo no quieren entrar en estas cajitas de ser hombre o de ser mujer, sino que quieren solamente ser, fluir, a eso tiene que ver como género fluido, el lo queer, ya. Y luego tenemos, bordeando la galletita de jengibre, la expresión de género que en el fondo es lo único que podemos conocer de una persona cuando la vemos, ya. Cuando veo a una persona, no puedo decir esta persona es trans, o esta persona es gay, o esta persona es lesbiana, no podemos saber nada de eso, solamente su expresión. La expresión tiene que ver, ¿cierto?, cómo la persona se desenvuelve, cómo se muestra, en base a estos roles, a estos estereotipos asignados socialmente, ¿cierto?, según el género en el que tú te debías vestir. O sea, ves a una persona que tú estás seguro que, no sé, su sexo es masculino, pero lo ves vestido con vestido, y es como, valga la redundancia, vestido con vestido con falda, y de inmediato las personas hacen un montón de prejuicios que finalmente terminan siendo una forma de discriminación. Entonces, esto lo estamos trabajando a nivel comunidad, lo conversamos con las secretarias, con las docentes, con todas las personas que somos parte de la comunidad UH, ¿ya? Por eso es que es tan importante comprender un poco esta galletita de género. Bueno, comentarles ya, a modo, digamos, de lo que estamos desarrollando como Universidad Austral, les dije al inicio que la universidad es pionera en materia de género porque, desde el 2015, que se constituye un comité paritario de género y diversidad, ¿ya? El cual solicita inmediatamente que se crea una política de prevención y sanción del acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria. Se comienza el 2016 con un reglamento que investiga y sanciona las conductas de acoso, violencia y discriminación entre estudiantes de la Universidad Austral. Luego, el 2018, se creará otro reglamento que interviene y sanciona estos casos de acoso, violencia y discriminación, los casos de ABD, en la comunidad universitaria. Esto quiere decir que se amplía a abordar las situaciones de ABD entre docente, entre funcionario, entre docente y estudiante, entre estudiante y funcionario, etcétera, etcétera. Ya, norma todas las relaciones, digamos, que se desarrollen dentro de esta casa de estudios. Y, bueno, como sede de Puerto Montt, comentarles que el año 2020 se aprobó la creación de esta mesa de género y diversidad en la que les comentaba que estamos trabajando, que ayer, por ejemplo, realizamos una conmemoración en el marco del 8M, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, dentro de muchas otras actividades que vamos haciendo, como el Mes del Género, ya, como, por ejemplo, también el Día Contra la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, como hitos importantes dentro de nuestra casa de estudios. Bueno, todo esto se engloba a que la Universidad Austral de Chile declara enfáticamente que todo fenómeno de acoso, violencia y discriminación, incluso aquellos que ocurren en el marco de relaciones de pareja, son contrarios a los principios y los valores de esta corporación. Esto es muy importante, ¿ya? Que ustedes lo sepan y lo tengan en cuenta. Por tanto, si comienzan a tener algún tipo de conflicto dentro de la universidad, se sienten discriminados, discriminadas, discriminades por ser diferentes, ya cuentan con esta secretaría que yo les estoy presentando para que se acerquen, no solamente a hacer una denuncia, probablemente tal, sino también pueden preguntar o pueden también ustedes ser testigos de algo que esté pasando. Y con respecto a las denuncias, solamente podemos recibir denuncias hacia personas que sean parte de nuestra universidad. Sin embargo, también está el acompañamiento a aquellas personas que sufran algún tipo de estas violencias fuera de la universidad, ¿ya? Y les brindamos apoyo psicológico o jurídico o el que se requiera en ese momento. Esto es muy importante por si lo solicitan ustedes directamente o ustedes lo hacen por alguna compañera o compañero o compañera y que esté pasando una situación como esta. Comentarles dentro de nuestro reglamento cuáles son las categorías que se abordan. Dentro del acoso se ve el acoso sexual, el acoso psicológico y el acoso discriminatorio. Acá me voy a detener un poco en el acoso psicológico porque son la mayoría de las consultas que recibimos del estudiantado y que a veces confunden un poco este concepto que vendría a equivaler un poco a lo que conocemos como bullying, ¿ya? Y que no es como a veces ha llegado como a la secretaría diciendo vengo a denunciar a mi compañero porque me dejaron fuera de un grupo para hacer un trabajo porque yo no vengo nunca a clase, ¿ya? Esto, por ejemplo, no sería acoso psicológico ni discriminatorio, ¿ya? El acoso psicológico tiene que ver algo que es más bien sostenido en el tiempo con ciertos niveles de gravedad, ¿ya? Lo mismo que el acoso discriminatorio que tiene que ser bajo ciertas características que les voy a comentar ahora. Bajo la violencia abordamos violencia de género y violencia discriminatoria, ¿ya? Y la discriminación propiamente tal que alude a lo que conocemos también como Leisa Moodle, que también se las voy a comentar. Voy a hacer un alto acá con respecto al acoso y comentarles como las formas más comunes de hostigamiento sexual que ha habido en estudiantes, docentes y personal de la universidad, ya lo cual arrojó un diagnóstico de género y diversidad que se realizó en el año 2018. Estaban, por ejemplo, para que ustedes vayan más o menos reconociendo y sabiendo a qué se refiere con acoso. Piropos o comentarios no deseados acerca de la apariencia, generalmente de la apariencia física de la persona, ¿cierto? Las miradas morbosas o gestos sugestivos que pueden causar molestia y que pueden ir, ya sea de sus compañeros, compañeras, compañeres, de sus docentes, del personal de la universidad, de quien sea. Burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre, por ejemplo, su vida sexual o amorosa. Los roces o contactos físicos no deseados. A esto nos estamos refiriendo como con hechos puntuales cuando estamos hablando de acoso, ¿ya? Que no es un piropo, ¿ya? Que no es que alguien esté exagerando, como se ve ahí en la imagen, ¿ya? Eso es muy importante que lo tengan en consideración. Y en la discriminación, ¿cierto? Entendemos como toda distinción, exclusión o restricción que carezca de una justificación razonable. ¿Por qué motivos? Por ejemplo, cuando me dicen como me dejan fuera del grupo porque no vengo nunca a clase, eso no estaría dentro de esta categoría. Sino que estamos hablando de motivos como la etnia, la situación económica, la edad, la religión, las ideas políticas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la apariencia personal de la persona, estar en situación de discapacidad, etc. ¿Ya? Que tenga una motivación en específico dentro de esto que les estoy relatando. Bueno, estamos de vuelta a la vida presencial, ¿cierto? Intentando reacomodarnos. Sin embargo, este tiempo de pandemia, esta secretaría no paró de trabajar y estuvimos trabajando en esta campaña para promover el buen trato en entornos digitales. Pese a que volvimos, digamos, a la vida presencial, todavía nos seguimos relacionando bastante, ¿cierto? Por redes sociales, en el grupo de WhatsApp del curso, de la carrera, ¿ya? De lo que sea, seguimos estando en los entornos digitales. Lamentablemente, los entornos digitales son un espacio, un nicho, digamos, bastante interesante para aquellas personas que gustan hacer sentir mal a otras personas, acosarla, violentarla o discriminarla, ¿ya? De cualquiera de estas formas que estábamos hablando recién. ¿Ya? Entonces, aquí también esta categoría empezó a entrar dentro de las conductas de ABD. También son denunciables. Si algún compañero, compañera, docente, funcionario, les intimida, les acosa, les violenta por redes sociales, ya sea por WhatsApp, por Instagram, por la red que ocupen, también pueden hacer una denuncia, ¿ya? Esto es súper importante también. Y, bueno, comentarles aquí al respecto a quién acuden, en este caso, en la sede de Puerto Montt, es a mí, ¿ya? Yo soy la secretaria ejecutiva de las comisiones que abordan y que mandan a hacer una investigación en estos casos, ¿ya? Así que yo soy su punto de contacto entre ustedes y la comisión que va a investigar y va a sancionar estos casos finalmente. Que acudan a conversar conmigo no siempre tiene que ver con que quieran hacer una denuncia. Y nuestras conversaciones son totalmente confidenciales. Yo tengo obligatoriedad de confidencialidad, por tanto, ni al jefe de carrera, ni al profe que ustedes me fueron a decir que parece que tiene estas conductas más raras, qué puede pasar aquí, cómo me protegen, cómo me cuidan, qué pasa conmigo. Todas esas dudas ustedes me las pueden consultar libremente y yo tengo obligatoriedad de la confidencialidad, como les digo, ¿ya? Entonces, yo les oriento con respecto a esto, a los reglamentos, a lo que puede pasar, a las medidas de protección que tenemos dentro de nuestro reglamento. Y todo lo que ustedes necesiten saber, me lo pueden consultar, ¿ya? Y también ofrecemos medidas de apoyo a los estudiantes que han sido víctimas de personas externas, como les comentaba, aunque no se pueda aplicar el reglamento para sancionar, pero sí tenemos apoyo, sí tenemos una psicóloga especialista en estas materias que nos brinda apoyo con los estudiantes que están en estas situaciones. Y también tenemos, contamos con una abogada que es asesora jurídica de la sede y que trabaja con nosotras en estas materias también para asesorar. Cómo puedo hacer una denuncia, fui abusada, en la familia, en la calle, en una discoteca, en mi relación de pareja, les ofrecemos también ese apoyo, ¿ya? Bueno, les hablé un poco de los estereotipos y sesgos de género, ¿por qué es tan importante para nosotros abordarlo? Porque son la base de todas estas situaciones de desigualdad que se han venido perpetuando a lo largo de la historia, ¿ya? Son estas concepciones, ¿cierto?, preconcibidas acerca de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres y los hombres, ¿cierto? Según lo que las sociedades imponen. Y estas, ¿cierto?, van construyendo sesgos o imaginarios sociales que van produciendo estas conductas, produciendo y reproduciendo estas conductas discriminatorias que están basadas en la diferenciación, ¿cierto?, de lo que es ser hombre o mujer, supuestamente. Bueno, también nos interesa que podamos hablar de la cultura de la violación, ¿cierto?, que es en el fondo esta normalización que se hace cuando a alguien le pasa algo, cuando alguien hace un comentario no al lugar de si a alguien lo abusaron, de si a alguien lo acosaron, como, pero mira cómo viste, pero mira qué andaba haciendo hasta ahora, ¿ya? O cuando nos reímos de estos supuestos chistes machistas, ¿cierto?, o decimos, ay, los hombres son así. Estamos normalizando, ¿cierto?, estas conductas que luego van a ir en esta escalada, ya, que se van a constituir en acoso, o el porno venganza, que ha estado muy de moda también, con respecto al sextín, por ejemplo, que ustedes se relacionan a veces por redes sociales o por WhatsApp, mandan fotos con contenido íntimo, y a veces a otra persona no pide consentimiento, que es una palabra clave también, la divulga entre otras personas, generando, por supuesto, un daño terrible en la persona que es víctima de esto. Luego, ¿cierto?, también están las amenazas, el forzar a tener sexo a una persona, como, ah, pero, ¿para qué me hablas entonces?, ¿por qué me enviaste esas fotos subidas de tono?, y luego ya viene la violencia explícita, que es la que más conocemos, ¿cierto?, como el acoso sexual como tal, como las violaciones, estas violaciones grupales que se han venido visibilizando hasta el último tiempo, hasta llegar al asesinato. Entonces, esto es una escalada, no es que a veces decimos, ah, pero yo no, a mí no me interesan estas charlas, estos talleres, estos temas, porque yo no le pego a mi polola, o yo no acoso mujeres en la calle, sin embargo, sí mandamos videos, sí nos seguimos riendo cuando los amigos mandan, oh, mira lo que me mandó esta chica, y nadie para esta situación, y nadie dice, como, oye, hay consentimiento para esto, entonces también somos cómplices, ¿ya?, y tenemos que ayudar a que esta violencia pare, ¿ya? Entonces, esto se da por una violencia de género, ¿cierto?, que es todo tipo de violencia, ya sea física o psicológica, que se ejerce contra una persona en base a su orientación, a su sexo, ¿cierto?, a su identidad de género, y que por supuesto que impacta de manera negativa en la persona a nivel social, físico, psicológico, económico, y se presenta en cualquier tipo de relación, no solamente en una relación de pareja, en una relación afectiva, sino también que se da entre pares, entre compañeras, entre amigues, en el ambiente laboral, en las relaciones interpersonales en sí, ¿ya? Entonces aquí también es el llamado a que aportemos a derribar todo esto, también toda esta cultura de la violación que tan instalada está en nuestra sociedad, y que no nos ha permitido avanzar. También quisimos hacer un alto con respecto a las disidencias, ¿ya?, a las personas que se encuentran fuera de estas normas establecidas socialmente, ¿cierto?, que salen de la heteronorma, o que salen del binarismo, o que salen del cisgénero, ¿ya?, también hay que aclarar ciertas cosas que a veces tenemos arriesgadas, ya sea de la familia, de las religiones, de la sociedad, sí, de los medios de comunicación, etc. Ya que es importante que vayamos saliendo también de estos mitos. Por ejemplo, que la homosexualidad o el ser transgénero son una elección. No, nadie elige su orientación sexual o su identidad de género, ¿ya?, uno es lo que es, simplemente, y en base a eso también nos tenemos que respetar y valorar. También el creer que el ser homosexual o el ser trans son una enfermedad, ¿ya?, no son una enfermedad, la Organización Mundial de Salud ya lo sacó de su lista de enfermedades, ¿ya?, son tan naturales como la heterosexualidad, y por tanto, no hay nada que sanar, no son personas que tengan que ir a algún médico, al psiquiatra, o tomar medicamento. Lo que enferma a esas personas muchas veces cuando tienen depresión, estos cuadros depresivos, es una sociedad intransigente, es una sociedad que nos respeta. Por eso es que tenemos que avanzar en estas temáticas. O también creer que esto sea solamente en personas adultas. Tampoco es así, ya que los niños, niñas y niñas se van descubriendo a temprana edad, van sabiendo, se van descubriendo, al igual que las personas heterosexuales, ¿ya?, o que son problemas, por ejemplo, son productos de un conflicto familiar o de algún abuso, esas son personas que sufrieron un abuso o algún hecho traumático, no, no es así. Esto no determina que una persona sea homosexual o transgénero. Lo que sí es preocupante son las tasas de suicidio, por ejemplo, que tienen las personas trans, están teniendo una esperanza de vida de 30 años, y esto no es porque tengan enfermedades, sino que netamente por los cuadros depresivos que atraviesan. Entonces, esto también es súper importante considerar estas cifras y no pasarlas por alto. Por eso es que es urgente abordar estas temáticas, no es como que es un tema de moda que queramos posicionar, sino que tiene una urgencia, ¿ya? Eso con respecto un poco a estos mitos que tenemos que ir derribando, ¿ya? Otro tema que quiero compartirles es que estamos conversando también, discutiendo en nuestra casa de estudio, es con respecto al uso del lenguaje inclusivo, ¿ya? ¿Por qué cuando les saludo, digo todas, todos y todes, ya? No es que esté faltando a la RAE, ya de hecho esto lo hemos venido conversando, hay personas que son muy apegadas a la RAE, que dicen de pronto como, ¿pero por qué están hablando todes? Si todes no está, claro, no está aún, digamos, permitido por la Real Academia Española. Sin embargo, también hay lingüistas que apuntan a que la RAE va constantemente, ¿cierto? Actualizándose y se va actualizando en torno a las personas que lo hablan, que hablan la lengua, ¿ya? No es algo antojadizo, por tanto, si las personas que estamos hablando de esta lengua, decimos que es importante reconocer a otras personas por medio del lenguaje, también en algún momento va a ser aceptado, por tanto, estamos avanzando en esto. Bueno, cuando se habla, ¿cierto? De un conjunto de, por ejemplo, de docentes, ya siempre hablamos, o de médicos o médicas, siempre hablamos en masculino, ¿cierto? Se usa el masculino como un genérico, como si estuviese incorporándonos a todos, todas y todes. Sin embargo, el lenguaje invisibiliza a las mujeres. El lenguaje es muy importante porque el lenguaje nos está diciendo de qué tipo de sociedad estamos habitando. Por tanto, si en una sociedad solamente se habla en masculino, estamos diciendo que en esa sociedad solamente existen hombres o que en esa sociedad las mujeres somos menos importantes que los hombres, ¿ya? Por eso es que viene a reflejar, de alguna forma, la desigualdad en la que habitamos varones y mujeres en una sociedad. Y en este respecto, la UNESCO, por ejemplo, hace más de 20 años, impulsó el uso del masculino y el femenino en lugar de este genérico masculino, ¿ya? Porque dice que, de alguna forma, esto viene a asesgar, ¿cierto? Sin embargo, luego se hace otra alusión que esta norma binaria del masculino y femenino ignora a las personas que no se sienten representadas dentro de estas dos cajitas de lo masculino y lo femenino. Entonces, desde ahí que se utiliza un lenguaje mucho más amplio como el todos, todas o todes, o también un lenguaje neutro, que no sea masculinizarnos a todas y todes, ¿ya? Entonces, este lenguaje inclusivo nace como una forma de no excluir a nadie, de que nadie se sienta apartado, discriminado de esto, ¿ya? Esto es muy importante también. Entonces, aquí hacemos la propuesta también de un lenguaje que pueda ser neutro, por ejemplo, en vez de hablar de los chilenos, de que empecemos a hablar de la población chilena, de que cuando hablamos fueron muchos los convocados, hablemos de que se convocó a mucha gente, ¿ya? De esta forma estamos como contrarrestando un poco este efecto de masculinizarlo todo, de vivir en una sociedad androcéntrica, ¿cierto? Que nos pone como al hombre, como modelo de sociedad, como modelo único al que las mujeres debésemos, las mujeres y las disidencias debésemos apuntar a llegar, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Algo también importante que hemos estado impulsando es que empecemos a consultar el pronombre de la persona. Si tenemos dudas o si queremos estar seguros, seguras de que estamos hablando bien, también puedes preguntarle con qué te gustaría que hablaras, por ejemplo, cómo te gustaría que te llame, ¿ya? Hay personas también que usan su nombre social y eso también se los voy a comentar aquí. Bueno, la UACH también impulsó el uso de nombre social, ya se aprobó, digamos, de que las personas que su identidad de género sea distinta y que, por tanto, hayan decidido hacer su cambio social de nombre, que sea distinto al que tienen, digamos, en su cédula de identidad, ¿ya? Puedan cambiarlo también aquí en la universidad y en la universidad se les respete, se les nombre, se les llame con el nombre social y se respete también su identidad de género, ¿ya? Entonces, ante esto, pueden consultarlo con su secretaria o, bueno, pueden consultar a mí también. Hay un formulario disponible, ¿ya? Para que ustedes lo llenen con respecto al nombre y a la identidad de género que ustedes quieren que se les respete dentro de la universidad. De esta forma, en todas las actividades académicas, en las listas de los cursos, en sus trabajos, en todos lados, van a poder usar su nombre social, respetando así su identidad de género, ¿ya? Este formulario, digamos, tiene repercusión solamente dentro de la universidad. No tiene efectos legales, para eso tienen que ir al registro civil, ¿ya? Y, bueno, van a ser informadas todas las personas que les realicen clases, que tengan relación directa con la persona que haga su cambio de nombre social, ¿ya? Y esto solamente abarca el nombre, ¿ya? No tiene que ver con el apellido de esa persona. Es muy importante. Aquí, para ir cerrando, ya tenemos algunas medidas de prevención y de autocuidado, que es, por ejemplo, hacer la difusión de este reglamento. Si ustedes consideran en algún momento que necesitan que se haga un taller como esto o de alguna temática en específica que tenga que ver con esto, en sus carreras o en sus cursos, también la pueden solicitar, ya para que hagamos este trabajo de sensibilización y de reflexión, ya sea con sus docentes, con sus funcionarios, con quienes ustedes consideren que se deba hacer, ¿ya? También es importante que consideremos, ¿cierto?, que estos tratos impropios también se dan en las redes sociales y que también pueden constituir un caso de ABD, como les dije. También podrían investigarse y sancionarse. Ahí también en el reglamento aparecen las sanciones que se les pueden dar a los estudiantes y que, bueno, van en escalada, por supuesto, según la gravedad del hecho que hayan cometido. Importante hablar de este concepto de no es no cuando hablamos de consentimiento, ya de hacer estas consultas. Bueno, para que puedan tener también, van a empezar a reunirse, me imagino, de forma presencial. Así que también en ese sentido, recordarles que para que puedan tener una buena experiencia universitaria, respetar la intimidad de la otra persona, respetar el cuerpo de la otra persona, respetar si una persona está en estado de debilidad, si una persona guarda silencio, también es un no. Y eso, bueno, y recordar, por supuesto, que un abuso sexual es un delito y que nada justifica una agresión sexual, ni cómo estaba vestida, ni dónde estaba, ni si estaba ebria, ¿cierto? Ni si era su pareja, porque el abuso sexual también se da dentro de marco de pareja y no lo justifica porque la otra persona no es cierto de su propiedad. Entonces eso también es muy importante considerarlo. Así que eso, que vayamos avanzando en quitarnos este traje del sexismo también, que puedan divertirse sanamente, que su experiencia universitaria sea valiosa, sea enriquecedora, y que podamos trabajar en torno a construir una educación no sexista. Eso, contarles un poco las actividades aquí en esta foto que hemos realizado dentro de la universidad con las mujeres de la universidad, también con la disidencia. Y eso, muchas gracias por su escucha.